Bueno, están preguntando mucho qué diferencia hay entre HBO Max y Max. Es muy simple, porque en Max podemos ver todo lo que ya veíamos en HBO Max, pero incluso mucho más. Más reality, más novela. Es como que en un mismo lugar convive Game of Thrones y hermanos a la obra. Como Supervivencia al Desnudo o Harry Potter, por ejemplo, para todos los fanáticos. Todos juntos en un mismo lugar.